Soy del Perú Profundo, Rosita de Guaribamba y su orquesta internacional, inconfundibles de Ayacucho. Soy del Perú Profundo, Rosita de Guaribamba y su orquesta internacional, inconfundibles de Ayacucho. Soy del Perú Profundo, Rosita de Guaribamba y su orquesta internacional, inconfundibles de Ayacucho. Soy del Perú Profundo, Rosita de Guaribamba y su orquesta internacional, inconfundibles de Ayacucho. Soy enemiga veneno de las traiciones, soy para las chismosas, soy mucho peor Tenga cuidado con provocar y ofender, puedes arrepentir y luego llorar Soy enemiga veneno de las traiciones, soy para las chismosas, soy mucho peor Tenga cuidado con provocar y ofender, puedes arrepentir y luego llorar ¡Qué bien goza, Michael Baldín Vila! ¡Gracias por ver el video!